qué onda parcero les traigo esta nueva mano la cual vamos a analizar la tuve en no limit 2 la cual la publiqué en un grupo para hacer una pregunta y tuve bastantes comentarios los cuales daré la pregunta al final del vídeo entonces voy a explicar los motivos porque jugué de esta forma mi mano entonces el rival en botón hace una subida yo decidí hacer un trivet y el real me hace una forbet entonces acá me está proponiendo que en un bote de 37 veces tengo que poner 18 más entonces para mí es rentable el col y voy a explicar los motivos porque sólo hice col bueno entonces yo tengo más acá y vamos a poner al rango de mi rival si me hace un forbet creo que el banco de mi rival como venía jugando es para cespar cas también puede hacer un forbe con parcus y para jotas par 10 es no no lo veo tan probable hasta del mismo palo también lo puedo puede estar y ya es canal a pesar de que yo lo que todo esto puede estar en su rango y al ver que este rival también era jugaba bastante fuerte sus manos entonces este es el rango que más o menos creo que puede llevar y de que me haga ese forbet haciéndome un forbet de farol creo que no le había visto ese tipo de mano entonces para mí este es el rango más probable que tiene el rival entonces vamos a ver la equity mi cole es porque sé que mi equity es contra el rival es bastante baja tengo un 39 por ciento con un 60 por ciento pero igual mi cole rentable bueno entonces viene el siguiente por flop a 49 el as de diamante es el 9 y el 4 en el momento que cae este flor vamos a ver qué pasa con la equity ahora yo tengo un 73 por ciento de equity contra un 26 por ciento entonces cuando yo sé que mi equity es bastante alta creo que tengo que hacerme dos preguntas si mi rival tiene parases y yo chequeo y él se va a olin yo pagaría yo estoy seguro que sí entonces sé que no voy a foldear porque tengo una mano muy fuerte y la segunda pregunta es si mi rival tiene asca de treboles cuál sería el sizing que yo debería utilizar para no darle para no darle más equity a mi rival bueno entonces con la regla del 4 y del 2 que que tú multiplicas tus aus por por 4 en el ton y por 2 en el river entonces si creo que tiene asca de treboles entonces es 9 por 4 es un 36 por ciento de posibilidades de que mejor es humano entonces en un bote de 55 de vez si yo apostara un 25 por ciento del bote serían 13 de vez en que subiría el bote a 68 si dimos esto 68 en 13 nos da 5 lo cual del 100 por ciento lo de bien 5 le estoy dando una spot on de un 20 por ciento lo cual para mi rival sería rentable hacer un call ahora hagámoslo si apostaron 50 por ciento serían 27 subiría el bote a 82 bebés lo cual si dimos esto a 3 y del 100 por ciento dividido en 3 le estaría dando una spot on de un 33 por ciento siempre si las spots on son mayores que tus outs el call no es rentable pero entonces aquí todavía le estoy dando que su call es rentable y entonces si ha puesto un 75 por ciento del bote lo cual subiría el bote a 55 bebés esto lo dimos da 2 ya más o menos es un 50 por ciento sus potons lo cual acá ya el cual no sería rentable pero tengo que tener en cuenta que si hago esto y el rival tiene 77 bebés y llega a ser call ya aquí prácticamente no a foldear estaríamos all in entonces por eso decidí ir all in porque no no había otro otro movimiento igual yo tampoco iba a foldear el rival decide pagarme el ton es un 8 y el river es un 3 y el rival tenía para reinas bueno entonces mi pregunta era si era si estaba bien el forbel de rival o solo el call en esta posición y con este tipo de cartas bueno parceros espero sus respuestas en los comentarios y esto fue el análisis de la mano y nos vemos en un próximo video